Yo no soy un niño pequeño, ¿vale? No, de hecho, no, no soy, así que no pensé eso. ¡Bienvenidos a un nuevo directo de la supervivencia chunga! Esa serie donde tenemos animales que nos trolean, nos tocan los cojones y son un poco puñeteros de mierda. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos un día más! Hoy vamos a ver más cosas machis. Hoy vamos a dar un poquito de candela y a disfrutar de la brisa maritina. ¡Toma pausa que te acogumistes! ¡Hala! Entonces, ¡Bienvenidos a todos! Hoy vamos a encantar. Porque sabemos que encantadores, así que vamos a lo primero a recoger caña de azúcar. No sé si tendré suficiente caña de azúcar, de hecho, porque aunque cogí un huevo en la exploración que hicimos en el anterior directo, bueno, no sé si yo tengo suficiente, ¿vale? Porque es una cosa que no entra en escabales. Y eso, ¿vale? Estoy un poco loco, no sé, pero me queréis igualmente. O no, eso ya depende de vuestras mercedes. ¿Por qué coño estoy hablando en castellano antiguo? Porque me sale de los cojones, digo... Ya sé, soy un puto paella, ¿eh? ¿Y lo sabéis? Soy un puto y lo sabéis. Esto no es tarao. Pues mal. Pues bueno, vamos a hablarlo, entonces. Como he dicho, vamos a ponernos con los encantamientos en el momento en que empiece a dar de alimento a nuestras queridas amigas las vacas vacunas. Tengo que plantar también trigo o zanahorias, pero... Sí, no, sí, vamos a plantar zanahorias, ¿sabéis? Bueno, ya como no he visto tanto trigo, no sé que ya tengo cuero suficiente, pues podemos empezar a dividir tareas. Tareas tareosas. Y muy hermosas. Así que debería tener por aquí una zanahorias. Si mi memoria no me traiciona... Hay que empezar a ordenar los cofres. Tengo que empezar a hacer una sala de cofres. Y ya el cuerpo me lo pide. Y ya veré que hay que pensarlo. Fuera, y ya está. Bien. Vale. Entonces, como he dicho, quiero hacer una mesa de encantamientos, ¿vale? Entonces. Lo primero que vamos a hacer va a ser alimentar a nuestras vacas vacunas. Bueno, vacas o dos. Bueno, de hecho dos ovejas. Me daría una prioridad, pero... Esto es la carne. Esto es la carne, ¿verdad? ¿Quién me va a dar carne? ¿Qué vosotros, no? Racismo contra las vacas. Racismo contra las vacas. Nada, es que no hay tareas. La lana va a ser uber importante. Lo están hechaciendo fuertemente, así que... Ahora le daremos candela. Y los cerdos, ¿por qué son cerdos? Si me caen bien. Menos cuando les da por suicidarse. Esa es otra cuestión. Tenemos que mirar también el cachorro, ¿sabes que funciona? Ah, mira. Acaba de salir un huevo. ¿Lo habéis visto? Qué cachondeo. Qué jolgorio. Qué vida. Qué vida esta. Mucho spam en los lugares correctos, ¿verdad? Ya no me acuerdo. ¿Y es spam? Es spam, sí. Vale. Es que como un supermercado video se hago spam, ¿no? Meo, meo. Vale. ¿Funciona esto? Vale. Por si no estaba funcionando, yo pues sé. Yo pues sé. Qué sé yo. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Mirad ese pollo. Mirad qué feliz es. Lo veis ahí en la esquina. Viviendo una vida solitaria. Esperando su crecimiento para su posterior muerte. ¿Lo veis? Pues ahí está. Mirad qué mirada. Más profunda. Mirando al infinito. Mac Nuggets. Está empezando a funcionar, ¿vale? De hecho. Luego le pongo el nombre. Vale. Bueno, vamos a las patatas. Vale. Ya vamos a alimentar nuestros animales. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a empezar en el temario, ¿no? Vamos a hacer que esto sea precioso. Necesitamos cinco. Más. Cinco. Cinco. Bien. Diez de cuero. No. Diez por tres. Son treinta de cuero. Así que. Vamos a buscar. Oh. Qué musicote. Pen. 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 A ver. Qué medio de la caña de azúcar. Es extraño. No hay que encontrar ningún pollo. Tampoco esperamos mucho. Así que. Mete. Esperate. De hecho mal. Espera. Sí. Serían veintiuno. La mitad. Treinta y uno. ¿Cómo solo quiero obtener libros? Que luego voy a tener más libros porque tal y cual. Sí. Pero por ahora no necesito más. A la pregunta de millón de escenco suficiente madera para esto. Do we have suficiente madera? Ya que poliglota habéis visto. Poliglotismo caballeros. Poliglotismo. Do we o no do we? He ido un poco de madera. El de otro tipo, pero que con madera. O sea, eso no lo quita. Pen. Bueno, un stack. Alguno stack en teoría. Necesitamos 10 por 3. No, 10 por 6. 60 de madera. Vamos a ver con el 691. Vamos a ver con el 7. Salían 52, 56, 60. De hecho. A ver si ya me cargó ese. Así de madera. Se quedaba un trozo de madera así. Toda la otra. Vale, con esto ya tenemos. Bien. Paso por aquí. Paso por allá. Por aquí. Y ando allá. Así que vamos a empezar haciendo un pico. Un pico de diamante. ¿Tengo palos? Me mueren a palos. ¡Ja! Tengo una espalda de piedra. Palitos, palitos. Palitos. ¿Hay palitos? ¿Hay palitos? ¿Hay palitos? ¡Palitos! ¿Hay palitos? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No? Confirmamos que confirmamos, ¿no? Sí, hay palos. Me murieron a palos, wey. ¿Teio van? ¿Teilas? No. Ah, no. No puedo bajarlo, más. ¿Qué? Lo tengo. A ver si puedo ponerlo a uno. Ah, eh. Ah, dos. Ah, dos. ¡Dios! ¿ trailbla? ¡Ay! Ay, ese es el mínimo que puedo poner. Caguen. Bueno, de hecho, puedo hacerlo así. Ay, mejor. No me gusta tenerlo muy alto. De hecho es que no tengo al 1, ¿vale? O sea, más, menos, imposible. Vale, queda un pico. ¿Qué me ofreces? Alficiencia 4. Mmm. Mmm, me gusta como suena. Pero necesito la experiencia. Ah, ¿cómo consigo experiencia así rapidita para toda la familia? Mmm. Mmm. Podría ir a picar, pero... Voy a leer un momentito a picar algo. Pero es que no muera, ¿sabes? Aquí el pico. Vale, vamos a aguantarle el, así que demonios. Le damos un poquito de cuarzo y volvemos. No, me ha gustado mucho la idea de picar sin cuar... Sin fortuna, pero... Oh, 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 oh. No se podría hacer. Estoy pensando yo. Mmm. Voy a picar cuarzo, ¿sabes? Que el cuarzo es algo precioso para mí, vale? Por eso no quiero picar. Podríamos... Empezar con la granja de arañas. ¿Qué os parece la idea mejor? Mejor que ponerme con... Con picar cuarzo. Oprende vamos a hacer una granja de arañas. Un poco he picado, ¿sabes? Del bueno este. Del rico. Me pongo a picar un poco. Y así me quito... A ver, ¿ya tenemos una cosa hecha? Mmm, mmm. No se me ha mal idea. Vale, lo primero que tenemos que hacer entonces es... Por mi parte, mirar las fotos. Para saber dónde está mi granja de arañas. Y hacemos una bajada directa. Bueno, no va directa. Bueno, primero creo que sea directa. Y luego ya... Haré una escanera. Para subir y bajar rápido. A ver, eeeh... Voy a mirar, mantiene ese screenshot. Bajarme dos segundos. Eh, Minecraft. Screenshot. Si no, no se están. Nos spawnen de arañas. Me metí foto, ¿verdad? Ahora yo no me acuerdo. Darme dos segundos, pero no me he mirado. Vista previa. ¿Os acordáis si le metí foto? No me acuerdo. Este es el de arañas normales. Sí, sí. Le metí foto. 75, 3K, 19. Vale, está en... 75, 36... Eh... Menos 319. Ahí está nuestra granja de arañita. Vamos a ir... La vieja usanza, ¿sabéis? O sea, bajando como buenos jabatos. Sí, voy a pillar algo de piedra que debería tener por aquí. Oh, guay. No mucha, pero algo guay. Más bien toda la pedra la tengo allí, así que... Luego tendré que ir a por allá. Tengo que hacer algo con el orden aquí, porque está... Esto... Manga por hombra. Ah, no es cierto. Esto lo tengo hecho con la arena. Conseguí un flint. Bueno, que es un poco de tontería, porque... Luego a la hora de subir... Si me sale flint, me jodo yo. Porque no tengo bloques para hacer. Pero... Eh... Yo no sé qué, joder. Vale, entonces. El sitio era, hemos dicho... 75... 319, o sea, 319, o sea, para allá. ¿No sería por acá? No, vale. Vale, aquí tenemos una araña. Espera un... ¿Por qué cada doble? ¿O es una solo? ¿Es una solo? Es una solo. Me vale como una solo. Me vale como una solo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Empezamos a picar todo esto en un momento y tal. Hmm... ¿Tienes que hay otro par de aquí? ¿De acuerdo? Creo que era doble, ¿no? ¿O era único? ¿Era único o era doble? Creo que era único. Bueno, cuánta bichuría hay. Creo que era único. Vale, pues como es único, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer único. Vamos por aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver. Esto hay que marcarlo. Estamos en la 112. 112, por tanto, sería 4x4x1. Es un 9x9, ¿verdad? Efectivamente, es un 9x9. Así que vamos a empezar por eso. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. Vale, esto sería 1. Y también deberíamos picar hacia abajo dos bloques para dejarlo en altura. Y dos alturas también aquí, de diferencia, de hecho... No, con este es lo que no, por favor. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Con este no! Aquí. Vale. Dos. Vamos a picar. Aquí serían otros cuatro. ¡Hombre, no! ¿Por qué te caes? ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Vale, bien. Los nombres no, ya. Los tengo para siempre. Vamos a picar por abajo. Y ahora por aquí. Uno, dos. Primero vamos a hacer lo que se llaman las líneas de guía. ¿Vale? Para tener claro dónde va el temario. Dejaré la jalena de la granja de esta en el final. Vale, ahora... Sería... ¡Opa, ya! Vamos a ver, ¿para dónde está mi base? Si no me equivoco, mi base está para... Segundeto. Vamos por aquí a la Jren. ¿Vale? Está en 75-270. Es decir, estaría para... 270 negativo, ¿verdad? ¿Era? Sí, 270 negativo. Está para allá, ¿no? No, está para allá. Está para allá. O sea, mi base está para allá. Por lo tanto... Para allá debería ir en el sitio este donde caerían las arañas. Esto es muy simple, ¿vale? No, bueno, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Espérate. Que yo a esto no le puedo hacer el ascensor, ¿cierto? Son arañas. Vale, vamos a usar entonces el método de que caigan al centro. Son arañas. ¿Cuánta vida tienen las arañas? ¿Eran 13? Serían... 34... 34... Vale, o sea, sé que podré hacer una bajada, pero... Hostia, puta. Vale. Sí. Entonces, esto sería 8x8, ¿vale? Vale. La bajada de lo que es la esta de arañas es en el centro, ¿vale? Está en el centro. O sea, la caída de las arañas. La idea es que las arañas que spawnen en el cuadrado en cuestión caigan en el agua. Vale. Caen en el agua, van todos hacia la corriente del centro y en el centro es donde caen hacia abajo, ¿vale? Ese es el plan. De todo este tinglado. Así que es lo que vamos a hacer. Aunque sin eficiencia es un poco coñazo aplicar, sinceramente. O sea, eficiencia 1 no es... No es bueno. No es bueno. Ah, me encanta esta canción. Supongo que para aquellos que hayan sido antiguos al canal, reconocerán esta canción. Siempre la usé en Botania. En la primera temporada, ¿vale? De Botania. Y siempre me quedo esta canción. Me encanta. Es preciosa. Winterveld se llama. ¿No? ¿Es Winterveld? Winterveld, sí. Ah, hola arañas. Eh, que ya no estamos en la 1-8. Muérete. Muérete. Dale, ya. Empiezan a estar tocando los cojones. Espérate un minuto. No, bueno, como las arañas suelen tener un... Una... Un ratio de spawneos de luz muy alto. Va a ser un poco más coñazo de andar. Eh. Tocándolo nada de encima. No, está bien. Vamos a enseñar el hacha. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a intentar ver esto. Uno, dos, tres. Y aquí pongo... Oh, no, 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 no. Vale, esto es temporal, esto es antorchazo. Es simplemente porque me dicen trabajar tranquilo. ¡No, hombre, no! ¡Mira el agujero! ¡No, hombre, no! ¡No! 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 Os voy comentando, más o menos mientras para YouTube ya la conocéis todos. Y si no, bueno, pues ya los que estáis en YouTube viendo este directo resubido también o más o menos, o lo imagináis o no sabéis. Siempre he intentado vincular una banda sonora a una serie, ¿vale? En este caso, con la primera temporada de Botania lo intenté con esta canción. Durante mucho tiempo, utilicé esta canción para... Para los vídeos. Y me encantó desde el principio, es una canción preciosa. ¡No, hombre, no! Ahora necesito para, ¡no, hombre, no! ¿Por qué? ¿Por qué el mundo es así? Vale, más o menos ya lo tenemos casi todo montado. Ya he dicho, con un pico menos, más potente esto, esto sería coser y cantar. Pero como todavía no lo tenemos, irónicamente, es para eso, por lo que estamos haciendo esto. Ah, va a cremar el... Esto no va a cobrar. Va aquí. Seguramente lo canaremos esto, en el futuro. Ahora no, porque me da paja tener que andar picando con este pico de mierda. Así que improvisaremos un poco lo que se dice una granja de araña, ¿sabéis? Y cuando ya la tenga... Ya tengo unas herramientas que me dejan la pena, ya. Atención, además, es llegar a tener 30 o más tarde. Así que... A ver, eh... Uno, dos, tres... Espera, espera, que aquí hay tres... Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro, joven, más yo también. Uno, dos, tres... Espera. ¿Qué silencioso está el chat por una vez? Y solo estoy atento, eh. Eh, estoy atento, estoy atento. Eh, gente del chat que me está viendo. Si es que me está mil doños, madre mía. A lo mejor no. A lo mejor me muestáis el video, eh. Por favor, el coro. Si, estáis ahí... Vigilando... A la persona. Uno, dos, tres, uno, dos, tres... Vale. Falta que nada esto. Vale. ¿Veis? 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 Ahí estamos, que rico Mira que rico ¿Lo veis? ¿Lo disfrutáis? Caballeros de la tabla redonda Esto es un cuadrado Perfecto Vamos a quitar esto Y esto ya estaría, ¿no? Vale, ya tenemos el cuadrado Vale, ahora lo que hay que hacer es un tubo Que vaya hacia abajo Hay 3x3 Una cantidad próxima de... Voy a mirar cuánta vida tiene las sereñas de cuerda Si varían mucho con las sereñas normales Es que son 12 horas Voy a mirar un momento Y así más o menos hago el cálculo Spider cave Está semenenando Me estás envenenando Hermana Me estás envenenando ¿Te imaginas que me matan una araña Adeguadamente terminadora wiki? Sería gracioso No para mí, pero sería gracioso Con eso que está todo Todo esto iluminado Yo de hecho esto está mal iluminado Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, está anda a repetir No se me da a su Vale, vamos a terminar eso Spider cave y escape spider, ¿sabes? 12 La altura de la zona es aproximadamente 11 Como las alineas suelen saltar un bloque Antes de caer Es mejor dejarlo un 10 Es mejor que tengan 10 altura Pues si caen, ¿sabes? Mejor que estén a un corazón Estén a 0 Ya no, como sabía Hermana, ¿cómo pudiste? Yo confiaba en ti Esperate un minuto 1, 2, 3, 4 Vale, aquí es 34 O sea, tenemos que bajar hasta la 24 Hasta la 24 Y en la 24 ya han montado Necesitaría vallas de madera Y a partir de ahí hacemos la sala Esto va más rápido Vamos a tocar esa eficiencia, eh Vale, yo no más El 24 Y ya está Vale Aquí es donde van a caer Nuestros compañeros de la vida y del amor Aquí Vale, ahora lo que tenemos que hacer es Este va a ser el lugar Donde van a caer nuestros bichos ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es marcarlos Con Comberstone Y Antorcha Esta es la marca Pero bueno, mejor ahí Sería un poco de Antorcha Vale La sala que vamos a estar nosotros Primero debe ser un bloque más pequeño ¿Vale? O sea, lo primero que vamos a hacer es quitar Todo esto Va a ser de 4 de la altura Y va a empezar de mayo Es decir Que lo que tenemos aquí Es una plataforma De 3 Por 2 Ya, por aquí ya está Ya, vale 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 Bien El problema que tenemos con las arañas Estas puñeteras ¿Vale? Es el hecho De que Les gusta mucho subirse ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es impedir eso ¿Cómo lo impedimos? Vale Pues lo que podemos hacer es Aquí En esta parte de aquí Poner vallas La idea es poner vallas aquí Ahí Ahí Y ahí Pueden ser tanto de piedra Como pueden ser De madera Yo recomiendo madera Pero antes vamos a hacer la sala Este sale Hasta aquí Para ver ¿Cuándo sería la tal para allá? Vale Pues con este Me llegaría Necesito un poco de espacio No sabéis Por el hecho De que Pues Nuestro test Lo puedo ir Por ti De hecho Tengo que bajar Tengo que subir un piso Mira que esto ya Ya lo he pasado 20 pueblos De hecho No lo veo ¿Hacho? Me voy a subir un piso ¿No ha hecho? Y ahora va a caer una araña A ver si cae Estoy yendo ahí arriba Ya bajará Vale Hasta aquí te va recto Ahora hay que hacer El tema de las vallas A ver Ya no me sacaste de aquí Y ahora sería Toma esta madera Daría más Obviamente No es Pen 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 Siempre me equivoco ¿Vale? Siempre Han remitido Lo que yo espero Vamos a dar Todos los vallas Pero con esto Por ahora Llegará No lo sé Ya lo miramos Vale pues las vallas Lo que van a hacer Es impedir Que las arañas No te posibilitan Si también hay que poner Unas escenas Bueno De hecho Me quedan Las arañas Les encanta El cachandeo De Incluirse Por Los bloques De hecho También se recomienda Si se tienen Hoppers Que a lo mejor Me hago unos cuantos Con esto Llano de hoppers Y así No tiene que Diarte mucho Con el tema De Las putas arañas Bueno de un golpe Y el loot Se va a jugar Perfecto Bueno la idea sería Lo voy a romper aquí un momento Aquí Incluso Debería bajar un piso más ¿Veis? Ponlo aquí Aquí Bueno Aquí Llego Así que lo vamos a hacer Debería bajar un piso más Esto Porque tenemos que llegar nosotros ¿Vale? Por esa razón Lo ponemos aquí Y aquí Despegamos a las arañas Dos pisos La verdad Con las arañas Es dos pisos Nunca uno También Tengo que decorar esto Pero Ya te he dicho antes Un pico mejor Por favor Vale Me gustaría Quizá Tener Por tres ejes Estos muy claustrofóbicos ¿Sabes? Me gusta que sea tan claustrofóbico Me gusta nada Que sea tan claustrofóbico Por Dios No para nada No me gusta nada No me gusta nada Que sea tan claustrofóbico Esto No me tengo que mandar un cubo de agua La verdad Yes Vale Vamos a hacer la subida ¿Qué es lo que más te tema de No me gusta nada Y Sí creo No sé Estaba pensando en el hecho De cómo sería para hacer esto más Porque El problema aquí En este caso Vale Es el hecho del tropeo No sé si ponerle hoppers Yo creo que sería una buena opción Ponerle hoppers Y vamos a poner también hoppers No Solo voy a subir por el pico Vale Voy a subir también por el otro Si es que llego Porque vengo el pico Un poco a la mierda A lo mejor tengo que poner A hacer picos de piedra No Me extrañaría La idea Vas a subir al pico de piedra Vas a subir a directo Así que me da igual Pero no hay mucho Un objeto de piedra O un esgeleto Dos strickers No me gustan Esos esgeletos Dos strickers mmmm... mmmm... Vamos... Jalena. Vamos a ver Jalena. Que si, ya las tengo hechas... Mejor. Ah, no me jodas, ¿en serio? Ay, qué sintió. Ah, qué triste. Qué valor. Qué valor en el corazón. No, nada, pico de piedra. Pues nada, picar con un pico de piedra. Qué gracioso. Cago en. Quiero hacerlo así, así ya lo tengo hecho. Vamos a ver cómo sería. Ay, coño. Ay, 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 ay. Ay, la principal razón de hacer esto es que la interperiencia. Que no sé para qué hago esta cadena, si luego la voy a cambiar. Ahora lo tienes. Pero bueno. Vamos a ver la pico. Vamos a ver. Espera que se esté viendo bien. Por eso no creo que no tengo mensaje ninguno. Ah, qué saldo. Hay que tener cuidado porque aquí ya hay Samsung. Y en cualquier momento, ¿sabéis? It's raining men, hallelujah. Bueno, en este caso me llueve en... La pura arena. Bueno. No, todavía no. It's raining men, hallelujah. It's raining men. Ahí va. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Sería la escala invertida es narco? LOL. Eso está muy OP, ¿eh? Eso está muy OP. A ver, por cierto, aunque caigan en la subescalera, ¿vale? Ah, pues sí. ¿Sabes qué, no? Que... En fin. Me han rolleado en la arena. ¿Conseguirán bloqueo, en serio? O sea, ya yo eso, ¿eh? Vale, bloqueo. Vale, bloqueo. Opsi. Mira, mira. Ah, ya está. No está el camino, ¿sabes? Lo hace como un bloque. Mira, de hecho. Sos un mago, ¿sabes? Ahí. Y ya pues bien, vale. Además, como es escalera, no hay espalda de mods. Vale. A ver, tú. Adiós. Y ahora vamos a... Me hacía un poco el inventario. Me hacía un poco de la mierda. Y hemos subido a varias cosas, ¿vale? Lo primero de todo. ¿Qué quiero hacer? Lo primero. Vale. ¿Cuál es? ¿Vale? Es... Eh... Meter esto a la norma. Ah, acá no se la veis. Vale. Qué paz, ¿eh? Y segundo. Y arro. ¿Dónde estás? No se la veis. Ok, doce. Vale. Justo. Necesito nueve hoppers. Nueve por cinco, cincuenta y cuatro. Y eso vale. Tengo uno, tres más. Tengo dos. Ya te gastamos el mal. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis. Y siete. No estoy detenido para los hoppers. Y ahora necesito uno, dos, tres. Ahora los drops. Empresa el libro de recetas para que me lo pones. Igual. Vale, ahora. No dejo. No dejo para los hoppers. Uno, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Y un piquito. Por ahora, de hierro. Y lo encanto a nivel uno. Gracias. Buen pico, sí, sí. Ahora. Esto ya se ha olvidado. He gastado un montón de... Un porrón de madera. Pero bueno. Pero ya. Esto lo tengo hecho. Y esto, a ver. Ah, necesitaré también carteles. Hay que más madera. Necesitaré un total de nueve carteles. Y un cubo de agua. Un cubo. Porque necesitamos un segundo cubo con agua. Buena bajada. Pero ya no lo uso. Ja, ja. Vamos allá. Vamos allá. Entonces. Lo que más va a hacer va a ser lo de... Esto de aquí. Y de ahí. Como que aquí. Sí. Lo que más va a hacer. Ahora sí. Ahí. Perfecto. ¿Y así? Vamos a ver yo. 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Dios te me da. Espera. Que hago en la madre que las parió. Se mato. Se mamo. Me han visto antes más. Así que hay que trabajar bien. Joder. Cómo estoy de la vida. Me han borrado de la vida. Me borraron de la vida. Me borraron de la vida. Mira. Y me amaron. Con mucho dolor. Mi chico. Me arraja, ¿eh? Me arraja de garra viento, pavo. No. Déjame en paz. Déjenme. Déjenme ser libre. Que te mueras. Puta. Subas. ¿Qué es el tal cabrón? Morite, boludo. Y ahora sería rellento esto de agua. Espérate un minuto. Espérate un minuto que no estoy liando. Espérate. Es que me cago en la madre que las parió. Es muy pesada. Pero bueno. Mierda de iluminación. Tengo por aquí. ¿Por qué me dejaron en paz? Déjenme en paz. Dejen de spawnear. Dejen de spawnear. Denme un respiro. Para ver, que esto lo estoy poniendo mal, ¿vale? Ahí. Mi cartel es aquí. Vale. Uno. Dos. Sois una pesada. Dios mío. Qué pesada son. Dios mío. No me acuerdo yo de eso. Joder. Ah, lo voy abajo. Otra vez. Ah, bueno. No son vallas. Son puertas de vallas. No son carteles. Son puertas de vallas. Espérate. De hecho, es un cartel. Ah. Vale, a mi lado el cuero. Vale, no me acuerdo. Voy a saltarlas y mejor. Sí, me fue con topopuertas. No me quito el lío. Guapa. Ah, no me llegará ni coña. Es que no me llega. No son carteles, ¿no? Los carteles son para manejar corrientes. Los carteles son para manejar corrientes. Un poco más. Un par más. Y ya está. Vale. Vale. Buah. La que estoy llegando. La que estoy llegando. Voy con la salaria. No me por culo. Es más difícil. Además, han vuelto a espalmear, ¿sabes? Este juego muy agudia. ¿Tú comienzas a daño? Hostia, bueno. No sé. Me lo voy a tener. Salto mal. Es difícil. Te salto así. Ligeramente complicado. A ver. Venga. Vamos a hacerme las cosas. Por una vez. Por favor. Pórtense. Por una vez me han dejado. Venga. Bueno. Moriste. ¡Ana! ¿Qué van a dar por ahí? Esperen. Estoy en directo. No me llames. Puto. Ahí. Ya está. Solucionado la crisis. ¿Y quién me ha comandado? Ah, no. Es el puto. Vamos a usar esto. La idea es poner eso ahí. Pero hay que rellenar en todo esto. Entonces, dale. Uno. Vamos a coger el agua. Y a vuelta para la otra araña. ¿Por qué soy tan pesada? Come, come. Disfruta de la comida. Madre mía. ¡Vara! Tercer. Tan pesado. Agua de los huevos. Entre las arañas y el agua. Vamos, baos. Ahí. Ya. Gracias. Ya. Pórtense. Vale. Puertas de vallas. Esto se cargará molla en esto. En la 1-14. Pero igual. Hola, mis. Eres un puto por llamarme. Y digo. Hola. Hola. Pero hasta entonces. Lo disfruto. No. Otra más. Ay, qué bueno. Me he gastado. Estoy dejando sin filetes. Y sin armadura. Y sin paciencia. ¿Qué te pasa? Voy a tener que poner. En Discord. De transmitiendo. Ya está. Así nadie me llama. Ah. Ahora. Y ahora. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer. Después de haber hecho todo este entinglado. ¿Ves? Ah, rellena. No. No. No vengas. Hacks. 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 ¿Qué veces? Vale. Hacks. 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 Típico de... Típico de Corners. Siempre está quejando. Nunca jica. Un llorón. Espérate. Es una bellísima persona. Ah. Ha salado creíble. Pero. Al final. Voy a tener un accidente laboral. Espera. Un accidente. Dos. Dos. Cuatro. Claro. Entre las arañas y el agua. Vamos. Vamos. Vamos tintados. Vamos tinteados. Pero. ¿Cómo eres capaz de darme? Que estoy con la corriente. A favor. Muérete. Entre el veneno. Que no me deja moverme. ¿Y el agua? Deja. Deja. Me muevo. Me muevo. Ahora no podrás pillarme. Eh. Eh. Espérate. Espérate que nos estamos liando. Espérate. ¡Esperense! ¿Por qué esto está en agua infinita? Ay, Dios mío. Que no me muevo. Espérate. No, chao. Dame agua. Dame agua. Eh. Te da cuenta. Vale. Espérate que esto va a quitarlo. Te da cuenta. Madre, compañero. Ya está. Para. Y. Vale. Ahora quito. Esta araña. Esta no me chupo. Lo que nos pone. Aquí no tendrá funcas por ahí, ¿verdad? En fin. Hemos liado. Hace de palabras. Se me ha. Juntado aquí. Hemos juntado aquí. El aceite. ¿Vale? Con. La. La. Triglizorina. Y la hemos liado. Vale. Yo que ando. Con bastantes. Cases de bloques. Joder. Las putas arañitas. Espérate. Otra. En cuanto quité el agua. Me van a dar por culo. Así que. Pero se está cayendo mucho. Porque yo. Hace un momento. Que jugué en Winland. Y ahí va. Puta madre. Hace un momento. Por lo que me cuesta. Me parece. Yo lo que es. Yo lo creo que va bien. Vamos a ver. Ni puta idea. Esto es lo que estoy haciendo. Me ha quitado las corrientes. ¿Vale? Que se me han juntado. Se ha juntado el agua con el aceite. Y la hemos liado pardo. ¿Ves? Por qué eso siempre hay que poner seguridad. Hay que más agilación. ¡Otra más! Dejen de spawnear. Madre bicho. Pero. Ya está. Fin del accidente. Sí va. Pero que. Me gusta tener los logs. No. No. ¿Por qué spawneas? Voy a morir. A los. Pero. Un diseño de los a la mierda. Me cago en esa araña. Especialmente en esa araña. A ver cómo se va. A ver cómo se va. Buen clima. Y encima está aquí. ¿Sabes? No. Hola. ¿Qué tal? Es por la familia. Podría morirse. Suñetera. Vamos a intentar solucionar ese problema. Antes de que me aparezca otra. Ahora. Ahora me pongo la armadura. Ya. Vais a dejar de spawnear. Malditas. Dios. ¿Qué agobio? ¿Entre los bloques y las arañas? Es un agobio. Vale. Ya está. Solucionamos. Bueno. Ya tengo bloques a patadas. Es que esto me pasa por no hacer nada de decir. ¿Por qué spawneas? ¿Por qué spawneas? Que estamos en iluminada la zona. Más iluminación. Más. Dios. Parece que trae menos los bloques de glowstone a este paso. Y pierdo todo el glowstone. Ah. Pues sí. Lo peón no es más. Ha. Le quedo un roso. Vamos a gunar a dañe más. O sea. Vale, vale, ya, ya me dejáis, ya, ya por tranquilo, ya, ya es obvio, obvio. Vale, vale, ya, 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 ya Bastante, no, tío ¿Vale? No, ya es un poco... No, bastante ¡Vale, clima! Bien, pues la intención con hacer esto, ¿vale? Ahora ya estaré aquí Echamos ahí un chorrete Echamos otro chorro ¡No! Echamos otro chorro ¡No! Echamos ahí Ya está ¡Bien! Ahora tengo que subir 26 niveles, pero ¡bien! No se dan cuatro, pero ahora son 26, ¿vale? Pero ¡bien! Bueno, esto ya está hecho ¡Bien! Vale, ahora todo va para la esquina, ¿vale? Todo va para aquí, todo va para abajo ¡Mintonía! Y ahora aquí está la entorcha Si se ha empezado a sacar araña, se va a dar por culo Vale, y la última Que bien me vendrá desextraídalo ahora mismo Vamos a vivir bien Vamos a vivir bien Mucho ¡No! Tío, ¿cómo no lo puedes? O sea Fijaos La mala suerte, ¿vale? Vámonos Bueno, este tramposo Vamos Vámonos, vámonos ¡Sí, viva! ¿Pero tú qué eres? De acero De acero inoxidable ¿Eh? De acero ¡Eres de acero! Toma, toma No, que vienen más ¡Pero que llueve! ¡Mierda! ¡Que esto nos ha cerrado! ¡Que esto nos ha cerrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pano! El nado positivo Es que están ahí abajo ¿Vale? Y también es el negativo ¿Dónde tengo esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Echa un momento Para gastarme la espada Ah, queda que la madera está arriba La madera está abajo Con dos millones de norañas Tengo una espada de piedra Tengo una espada de piedra Voy a hacerme un escudo Pero, ah Está la madera abajo Ah, no tengo madera ¡Je, je, je! Madera Si, tengo un baúl Tengo, digo, tengo una espada Tengo varios baúles ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Estamos a lo pendiente! Ah, estaba cerrado Bueno, en verdad Pues este morado Están muy heridas Con mi orgullo No te subas al techo Eran tres, ¿no? ¡Ah! Sabía yo que eran tres Lo primero Pues me la madre ¿Dónde están las vallas? ¿Dónde están las vallas? Asunto de ir a muerto ¿Dónde están las vallas? No están en mi inventario ¿Dónde están? ¡No! ¡No! ¡Dejen de! ¡Dejen de spawnear! ¡Por vuestro padre! ¡Retirad la estrategia! Claro, lo malo es que La estrategia no funciona Porque, claro Espérate Voy a hacerme las vallas En el avance y luego vuelo ¿Qué están viendo ahora? ¿Ya están? ¡Ah! Esto es lo que pasa, ¿sabes? Yo voy a ver por aquí vallas Esto es un leve No se me encuentras Entonces pasan, ¿sabes? Tienes que ser vallas Bien, vale Volvemos Volvemos a intentarlo Esto es por mi propio orgullo Ya directamente Ok, encima tengo que No ¿Por qué me saltas? ¿Por qué? Vale Vale Venga Ya está Ya está, ¿no? Ya, me vais a dejar A por culo, ¿no? A ver Venga, tengo una venganza ¿Por qué no bajáis un momento? Estos fábricos estos Puñetar Puñetar Ahí Vale Ya tenemos granja de experiencia ¡Bien! Hay que esperar a la que se acumule Dios santo, maldito Bueno, mientras se acumulan las arañas Mato El mato Además, ¿estamos a suficiente altura de...? ¿Del límite? Pero sí, ¿no? ¿Aquí a esta altura? Ojalá que lo miro en un momento No No Creo que sí, estamos a suficiente altura. Ok Ah, no 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 Estoy leyendo una cosita Es que ahora mismo no me acuerdo Cuanta distancia tienen que tener Un spawner ¿Vale? En su zona acumulativa para que no spawnen A que spawnen más bicho Y como tengo que esperar a que se acumule Me da igual Tanto no son de él Te, 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 ta Estoy leyendo un momento Quiero decir lo que se tiene Si, eso ya lo sé, vale Estoy leyendo, pero no encuentro cuántas distancia es Están presentes en un área de 9x9x9 Vale, vale, vale Hay seis o más Mismo spawnen No spawnen Vale, vale Son nueve bloques O sea, son ocho bloques de distancia Tenemos diez Tienes Dios santo bendito ¡Hala! ¡No me ves! Vale, como es posible que me den Estoy con hacks Eh, debería bajar un bloque más Debería bajar un bloque más Si no me das Ah, trampas, trampas Un poquito Ahí Ahí, ahí Oye, por cierto Con la mano Son dos golpes, ¿no? Toma, son tres Cuatro Cuatro golpes Que ahora pueden tener 12 de vida Ah, bueno, claro Sí, claro Qué sentido Ay, Dios Santo gemelito Me gusta Ostias Puyo enteros Esto está Yo pensaba que con Un bloque de altura Era suficiente Para que no te tocaran Pero no Parece que son dos Bien Me gusta Ahí, todas las arañas Puyo enteras Estoy tocando Ahí, ahí Ahora sí Están escalando las Valles Están escalando Ahí, eh Venga Marchan Es que me dan Siempre, macho O sea, los hacks Vale, eh Como se acumulan Las hienas Imposible darles, eh Ya te lo digo yo No sé si debería Pero Si no No, no debería Recuerdenme Que soy un gilipollos Vale No What Si ni siquiera he hecho La animación De saltarme a la cara Estos son hacks, eh Pero podría poner Blocker Eso sí Joder, macho Es que esto es increíble O sea Madre mía Madre mía Que tiene estas putas arañas Que alguien Nerf Esas putas arañas Aquí me mandaría A hacer una granja de arañas Mira que me lo dijeron Las granjas de arañas Las granjas de arañas Son peligrosas Pero nunca hice caso Ay Tiempo Vale Ojo A la velocidad Que tengo que hacer esto Para que no se me acobren las esquinas Vale Ya me he moliado Ya me he moliado No Ahí Joder Tan difícil no es Pon las Y se suben encima del bloque Madre mía Que las parecen Que se tenga el sol, macho Como me da de siempre A lo mejor podría En vez de vallas Usar slabs Pienso yo Para mi pico Aquí No La primera vez que veo Arañas Pasando un medio bloque Como les han reducido Ah es claro Que los redujeron En la 1-8 Ah Mala memoria Verdad La 1-8 Reducido en el tamaño Poñetas las arañas Márete 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 Eh ¿Cómo está pasando Otra vez Trampa eh Hacks Hacks Márete Puta Tengo pantalones Y un casco ¿Se me queda mucho? Yo no lo estoy tratando Pero ¿Cómo me ha dado? Ay Dios mío Estas arañas Estoy flipando Con la mecánica De estas putas arañas Estoy flipando Con la mecánica De estas arañas Tiene maestero Espera Madre de amor Fijaos Lo que es Es eso Que tienen El high ground O sea Tienen low ground Y me están matando Por eso O sea Es como preguntario O sea ¿Qué me estás contando? También se ha caído aquí algo Además de mi dignidad Digo Pero mi dignidad Ya está por los suelos Directamente ¿Qué me estás contando? Otra vez Sí Seguramente se alargará bastante Creo Vamos a ver Advanta parte Primero Poco mis cositas Pocas cosas También Como digo O sea Yo estoy flipando Con estas arañas Ya lo digo Es para delgasco Aquí La haría un huevo Tamposas 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 Hoy son las tramposas Todas Tramposas Y tú Y tú eres tramposa 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 Morite Morite Tramposa Trampocia Trampocia Y tú Fíjate El daño Que me hacen Santa Madonna Y cuando tal Pong Cuánta dira Me llego Gratis Si ya Medio bloque Bastante A medio bloque Me dan No Y Pongo sin experiencia No Ya está hecho Entonces ya está Resuelto el problema Con medio bloque Con medio bloque Si que puedo Vale ya está Medio bloque Llegamos todo esto De medio bloque Y solucionado Aquí no me dan Y yo ahí ya soy Así que perfecto El problema es Llegar a la experiencia ¿Vale? Es el problema ¿Vale? 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 Bueno, al menos a mí ya parece que ya lo tengo más o menos Joder, que cabrón, me he empujado La que no hacen nada, me cago en Lo demás es que se me acumulan ahí arriba, pero no hay una forma para resolverlo, es usar vallas y ponerse en toda la pared ¿Castalenas? ¿Por qué no se lo hacía? Es que me están descarando las vallas, pero no se supone que no pueden descarar ¿No se supone que no pueden descarar las vallas? ¿O ahora soy yo que no conozco las mecánicas de las putas arañas? F3A Esto es para ver, en este caso, los chunx, digo los chunx, los... Ah, ¿cómo se llama esto? Me sale la palabra, el palabra Para ver los... no sé todas las entidades, las que hay cosas las entidades No, las vallas nunca Las vallas nunca han podido descararlas Hasta no sé por qué ahora pueden descararlas Creo que hay que ver un poquito las mecánicas de las arañas, pero no recuerdo que pudieran, eh Las arañas de cueva no podían subir las caminas, eh No, no hay que verlo Calzaram y clipe first Alvada de cueva no se puede descargar Góndame, ahí por lo lado Góndame, ahí por lo lado Góndame, ahí por lo lado ¿Vamos, pone? Vamos, pone Tengo el IVA del target de la Entity en la frente de mi cobwebs Ah, respetar... Bueno, no entiendo No lo entiendo, sinceramente no puedo subir Voy a quitar el F3D Que molesto Sinceramente no me gusta ir con el F3D puesto De hecho aquí puedo Aquí no me da nación Ahí ves, ahí sí En el momento en el que me cago en tal No sé, no entiendo Tengo que mirar El tema de las arañas porque me confunde O sea, yo siempre he hecho este sistema, ¿vale? Con arañas de cueva Y con arañas normales Y nunca me han escalado Muy raro que esta vez, sí Eh, déjame las chicanas, les da igual de nada Por gloria Pues no sé Otra cuestión que se me ocurre es Las carrelas normales Pero no sé si las carrelas también las... También son campasas de superlas Es que están todas ahí arriba, ¿sabes? Mira, 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 mira que pegote Tengo un arco 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 Tengo un segundo Vale, voy a tapar ahí arriba No sé si puedo tapar No sé si puedo tapar No me repito Uno Dos No sé si puedo tapar Todas Au Ah, me puedo hacer esto Y hacer esto Eh, eh, te doy, te doy No llego Me cago en No llego 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 ¿Pero dónde demonios están esas arañas? ¿No están en el bloque más arriba? No llego No llego Me estoy jugando, eh A ver si consigo quitarle esta de aquí Mira, un pedazo de pegote de araña No llego No llego No llego La que hay ahí monta Madre de amor, hermoso Vamos a ver Necesito un arco Tengo hilo de sobra, no me voy a bajar Creo que sí tengo un hilo de sobra No, pero necesito un arco Necesito vas a los flechas Tengo esto Tengo plumas Tengo plumas Yo que tenía pensado mirar Y está haciendo un cazondeo Tazarrayos No tengo Voy a mirar si hay Ya algún pollo aquí muerto Vea, hay plumas De pollos muertos ¡Funciona! McNuggets están empezando a funcionar Y también tengo que Pillar lo web Eso suena muy mal En fin, ¿tengo flink? Tengo unas cuantas flechas Espérate No tengo que cortar madera Me voy a venir Tengo un plan No sé si usar O vayas de estado de mano O usar vayas de piedra O sea, vayas de piedra No, escaleas de piedra O escaleas de mano A lo mejor sería una opción Pero no estoy seguro Vamos a ver si funciona No sé por qué No sé por qué Me mando por esa madre Por ahí, ¿vale? Hostia, que me acabo de llevar gratis Hostia, que me he llevado gratis No, es de que haya hecho un casco Pero bueno, pues a nada A ver, entonces Vamos a hacer más el interés Si no, lo pienso Oh, ya no hace falta Mejor Así ya tengo espacio Mejor para mí Vale, ¿qué usamos entonces? Para evitar que suban Voy a intentar usar No sé si funcionará, ¿vale? Pero vamos a probar igualmente Ahí no Pues sinceramente, gen Yo no noto Yo no noto ninguna bajada No entiendo como es que Tenía bajón Vale Vamos a ver así Si funciona No prometo nada No, eso no A ver si suben Y se vuelven a mantenerlo Si os asuran, ¿sabes? O sea, directamente Y se va a estar conmigo Y se van ahí A su esquina Se ha matado Vale A ver ahora Creo que ¿qué pasa con esas arañas? No, a ver Esto todavía no funciona Toma, ¿por qué apoya? Hay un bloque Que no sabía no escalen Ahora mismo no me acuerdo de ninguna Sinceramente Ninguna Dejadme que mire una cosita Mientras se acumulan las arañas Y se acumulan ahí arriba Da igual tengo barco Así que Suda Voy a mire una cosita En brumen O sea, si en brumen Vale En el paraíso Lo que voy a hacer Vamos a abrir aquí Quita los aniversarios del Fire Fox Que soy el navegador Que uso Voy a mirar A ver si hay algún método Vamos a ver por qué Aquí las arañas Me están Timpeando fuerte Vale A ver 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 Interesante Eso No lo había pensado Y podría ser Una buena idea Sí, pero Sí, pero Las arañas Es caral ¿No? 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 ¡No, no, 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 no lo siguen ¡Ah! que curioso es mirar un tutorial en youtube simplemente osea que da igual, si solamente con hacer esto ya sobraría, es un método no tengo nada, pero... vale parece que las granjas en la 1-12 no le quieren de un de un sistema por el cual las arañas no suban, osea por alguna razón da igual, no se por qué ah, seamos sinceros yo no voy a estar así de todo un rato, eh oh, no me hay cuadra, me voy a buscar otra esa no me cuadra, porque no me, no me resuelve el problema no, no es que te, el problema no es que entren las arañas, es que sube ese es el problema que suben, y eso es lo que me jode, en realidad ese es el mayor problema, es que me suben, porque poniéndolo así no hay ningún problema, el problema es ese, ahí como me suben lo bueno, ¿no? es que se puede enfance mal, pero no hay ningún problema que la gente está en la zona, si te salga, me pongo que más de un punto, si entonces, le falta un punto bien, queda un punto lo siento, pero no hay ningún problema Mmm, no Ninguno me ha resolvido el programa Irónicamente Madre mía, sí que se diltea Sí, ahora estoy viendo el vídeo Digo, ahora estoy viendo yo el directo Madre mía Cuántas arañas ¿Por qué dais tanto lag? Maldita Vale, hay una forma de solucionar este problema Vamos a hacer ahora Resuelve en parte el problema Pero no del todo Por desgracia Ese problema no me lo resuelve Espera Me diste Es un problema, eh Voy a coger todo esto Y a ver cómo resuelvemos este problema Porque ahora no llego Mucha culpa de la humanidad Madre mía El acento cubano Claro, como ahora es más pequeño El hitbox Y la puta escalera Porque estoy usando escalera arriba Y no una Bloque No me matan O sea, no me matan otra vez Es una tontería Voy a intentar desfaulearlo Dejamos en bloques Y volvemos Me voy de la vida Ya no Es para volverme Vale Vale, vale Ya he visto un método Vale Vamos a cambiar un poco El sistema de matarlas En vez de poner Que esto sea Un 3x3 Y punto Vamos a añadir Un pequeño añadido Espera Necesito madera Que estoy sin Vamos a Vamos a Trapas Unas carreras Invertidas Y ya se Eh Quisito no lo hace Con la leyera Pero creo que Con la De la otra Vale Así que Eso no lo tengo que tener cuidado No darle Que Si Pero Pasan más cerca El de rastro Grefa Grefa Lo que es Al france Ah Lo spawnearon Joder Me van a gustar De distancia Para spawnear Malditas Bueno pues la matamos A la viejo solta No te subas Unas uvas Vamos a desacuerde la vida Directamente Se me ha hecho Un barra Ignore La estoy jugando ¿Por qué? O sea, matar una puñetera de daño es tan totalmente difícil, ¿sabes? ¿A medio corazón? Madre mía. Estaba todo calculado, ¿vale? Tengo sin papel. ¡Vuelta! El problema de matar a Jumbistones y sacocardes y tal, no resuelve el problema de que se suban por las paredes. Volve otra vez el mismo problema. Esa es la cuestión, o sea, no es que sea tal. Además de que tengo un poco de retraso, eso ya lo sé. Pero el tema es que no me resuelve el problema porque se seguirían subiendo por las carreras, ¿vale? O sea, se siguen subiendo por las vallas. El problema que aparece es que ahora ya las arañas se las sudan y suben todo. Eso antes no pasaba. Vamos a subir en vallas. Vamos a ver si... ¿Por qué puede? Bueno, creo que es porque usaba Slab. Creo que en alguno sitio usaba Slab. Y al usar Slab es diferente. Creo. Creo que no por eso. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el sistema y ya está. Con un ascensor por agua. ¿Se podría? Pero no es falta. Esto es más sencillo, nena. Vamos a hacer que aquí estén más pichos, ¿vale? Ponemos escalera. Aquí ponemos... Lo que hacemos es... Aquí ponemos... A ver si podemos poner... Vamos ponemos ahí. Espérate, no. Es un margen más para acá. y aquí y ahora aquí debajo por si acaso y por aquí no pueden pasar ahora podéis aportar los bloques gracias ¿veis? es que se lo pasan por el toro yo me doy para arriba que te den aquí está el bloque y aquí está el bloque están pasando un indicamiento de mí no está siendo muy eficiente es que pasan de mí eso es el problema ahí me das ahí sí me das tramposa que pasan de mí otra vez no pases no pases al final lo voy a hacer así fuera será menos eficiente pero da igual me cansaba de dar vueltas así está bien acepto acepto madre mía pero un bloque más ancho para que no pueda subir ¿te haces a este? bien da igual si no hago un bloque más ancho va a seguir subiendo aquí está se me da igual no se me da igual si no Uy, que difícil es darle a estas maítas arañas, macho Ay Tengo que ir a los incestes Lo siento, me quejaré de hilo, ¿verdad? Eh, no, es efectiva Ya está Eficiente o no, pero efectiva sí es No, no, es totalmente efectiva Es que se me, se nota Ah, bueno, no se me puede ocurrir Pero hace un momento, y si Déjame, déjame pensar, déjame pensar un poco ¿Es algo a esto? A ver Espera un minuto De hecho, mejor, el carrero no No tengo bloques por el slam, en serio Espérate 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 No, 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 no Espérate Creo que ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo No lo había pensado, pero... Eh ¿Y si pongo trotones encima De los hoppers Y pongo ¿Los slabs aquí? ¿Eh? ¿Qué tal la idea? ¿Es buena? Esto no puede ir Eso sí que no Ya está Ya está No lo había pensado yo Y es buenísima idea ¿Qué haces? Paramos por darme la idea Aunque no me lo haya dado Da igual Pero me quedas aquí igualmente Ahora Ahora le hacemos lo mismo aquí En los cuatro lados Si no llego a una Y ya está Esto lo voy a hacer aquí Un poco de espacio Me voy a quedar sin pico Me lo da Yes Ah 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 Espérate Me he quedado sin Me he quedado sin pico Claro Qué buena idea Ahí Ahí ha salido ¿Eh? ¿Habéis que ni idea ha salido? ¿Eh? 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 Si es que Al final con un poco de ¿Eh? Con un poco de shawafé Un poco de cabeza Aún así Los cabrones siguen subiendo ¿Sabes? Pero Al menos ahora Llego A una buena parte ¿Vale? ¿Has gustado? Ahí siguen acumulando Los puñeteros Pero La otra opción sería también Pasarlo a sólido Como has dicho tú Vamos a Vamos a pasar las vallas A sólido Y hacemos eso Que he hecho En la parte frontal Pero en los cuatro lados ¿Sabes? Así Aunque suban Al menos caen El pande de rojo Ojalá A ver, el palo de gran mujer A ver, el palo de gran mujer Es que hace más vida Necesito hacerme un pico Y vamos a hacernos entonces eso Tiene que bajar un montón de bloques, seguramente Esta es la parte más divertida del stream Pero me dedico a cortar madera No, son las muertes Invertidos para vosotros, para mí no Que hubiera tenido un poquito de cabeza Y hubiera pensado en eso ¿Sabes? De hecho, fue que una trapdoor Sí funciona Y de forma inversa es incluso mejor Porque además, cualquier objeto que caiga Las trapdoors funcionan exactamente Igual que las alfombras Aunque caiga, en este caso Cualquier objeto encima de una trapdoor Debajo de un hopper También afecta Así que, eso A ver si tengo más saplings por aquí Venga, vamos a buscar en este infierno de cofres ¿Dónde están mis saplings? Saplings, saplings, saplings Esto no lo he acordado Yo que quería ir a minar, ¿vale? Yo he dado un directo, se nos pone Es que quiero ir a minar Pero no puedo Porque al final Lo que hago Me sale muy largo Es iránico, ¿verdad? Iránico Esto no lo he acordado todavía Al menos ya para el siguiente directo Supongo que Eso Que podré ir a minar A lo mejor me quedo yo fuera de cámara, ¿sabes? Como, se me falta esperar Esperar, esperar, esperar Me consigo un chingo de niveles ¿Sabes? Y ya, pues 0-0 preocupación Un chingo de niveles Vale, me voy a pillar aquí un montón de bloques Otra araña Otra araña Vale, un piquito Un piquito de hierro Otro más Entonces nos vamos a cargar A ver, hay uno de los pis Tiene que entrar algo Es que sea un pico Si no, si no tengo pis Unbreaking 2 Bueno, vamos a tirar la House for the Window Tiramos la House for the Window Y ya está A ver, mañana tengo Yo también Encima está el tubo, ¿no? No hacen falta más de dos No me hace falta más de una Me cojo Esto Esto a lo mejor no me gusta Lo que necesito Vale Me ha hecho un poco tocar Pero creo Podré sobrevivir con ello Vale, pues lo que vamos a hacer entonces Es eso Voy a cambiar Todas las vallas Por lo que he salido Tapándolo todo Por supuesto Es un cachaleo No me da tiempo Y no se ve lo que Vale Así no me dan por el culo Ahora me quito Más araña Sí ¡Quita! ¡Quita! ¡Oh, Dios! ¡Qué pesadas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sos pesadas! Y tú también Mónicula de ahí Mónicula de ahí ¡Gorda pendeja! ¡Venga! Mónicula fuera ¡Fuera! ¡Oh, Dios! ¡Fuera! ¡Está difícil, eh! ¡Fuera! ¡Haboy las hitboxes del demonio! ¡Y me dan! ¡Ahora que las pareo! ¡Y me dan! ¡Difícil, eh! Luchar contra estas arañas Es como luchar contra el infierno Por más que te enfrentes a él Siempre acabarás quemando ¡Solución! Dame, dame, dame plumas Dame un momento Dame, dame plumas No tengo plumas ¿Por qué no tengo plumas? Me cago en todo Necesito flechas La huevada, padre ¡Cago en! Me voy a poner una plumita Y una Dame, aunque sea Una Más plumita Cago en Perdónenme Pues he pecado La huevada, padre Espérame un segundo Vean, vean Vean, ¿sabes? Estos huevos, ¿sabes? Hay un montón No soy capaz de poner La carpeta en un momento No dudo Yo no puedo poner Esta carpeta Sí, la verdad es No hacía falta No hacía falta que me tiraran Pero me ha emocionado No hay un montón No hay un montón Oye, mira Y no hay un montón Bueno, vamos Pues nada, nada Vete a vivir tu vida Pollo, vete a vivir tu vida, ya crecerás Nunca no crezcas Te arrepentinas Gracias Creo que mis embrazos Han dado su fruto El McNuggets se está inflando Es que como se llama carpet ¿Sabes? El típico false friend Es llamar la carpeta ¿Quieres a vivir la vida? ¡Pollos! ¡Que soy yo! ¡Nos pollos! ¡Toma, comete mi huevo! Vale, mira, como hacen una vez que no es mal ¡Comete mis huevos! Pues nada Dos plumas Vale, vale para algo Vale, vale para algo Tengo que por aquí un par de fe A ver, algún sitio lo he guardado Una Cago en Cago en la marzanadita Ah, ya tengo que ir Y pluma Vale, ahí está la pluma Viviendo su vida Ocho flechas No me da por mucho Pero al menos Hago un poco de limpio ¿Sabes? Porque si no luego Estas arañas Eh, pues ya me he usado huevos Ahora que no pienso ¿Alguien cosa? Venga, ya está Vamos a hacer las cosas bien Vale Quitamos esto Y ahora ya Hago la limpia Lo primero o lo primero Para esto lo comento a bloques Y luego Y diréis, ¿por qué hago esto? Bueno, la razón principal de hacer esto es porque... Para evitar que estén todo el rato acumulándose y quedándose en la zona, pues al que os prefiero, que se vayan para arriba, se matan, y me quitan de problemas. Vale. Ahora ya tenemos esto hecho. Vale, ahora... Los Slavis. Bien. Ya tenemos los Slavis. Aquí debería haber... Ahora el 4, el 3, el 2, un poco el cob, esto, vayas, vayas y vayas, va. Ahora lo necesito. Y para eso me traigo tanta madera. Más 3, el 2. Necesito nada más. De hecho, me gasto todo, así es una. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora... En este caso... Tapar bloques. Vale, por aquí no pueden salir ni una sola araña, ¿vale? Y por aquí... Va a empezar el jolgore. Porque por aquí sí pueden. ¿Tengo que sacar? Espérate. Soy gilipollas. Sos gilipollas. Una más. Me han dado. ¿En serio? Pero, 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 pero... ¿Qué tipo de trampas es esta? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué están pasando? ¿Qué me estás contando? Pero sí. Si antes no pasaban. ¿What? ¿Qué cojones? ¿Dónde sale este agujero? ¿Puedes creer? Me he olvidado tapar aquí. Tengo un retraso. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Sí, sí ha pasado. ¿Qué hay más? Espérate. ¿Qué están pasando? ¿Por qué están pasando? A ver, en teoría. Se me están sudando. ¡Venga, hombre! ¡Que les da igual! ¡Que han cambiado! Estas aprenden por... Sobre la marcha. ¡Qué raro! Que si hace un momento no pasaban. ¿Y ahora sí? ¿Qué ha cambiado? Pues me tremendaba. O sea, esto ya es un cachame. No entiendo nada. Hace un momento no pasaban. Ahora sí. ¿Qué coño ha pasado entonces? ¿Que ha cambiado? ¿Que es lo que ha cambiado? Porque yo no lo entiendo. No sé que ha cambiado. No sé para nada que es lo que ha cambiado. Sinceramente. O sea, no tengo ni puta idea. Yo estoy flipando. Ahora de repente cruzan. Antes no, pero ahora sí. Si no pasan, no. No sé. Pues probar algo, ¿sabes? Sí, pero no tiene nada que ver, ¿sabes? Es decir, que tienen que ver las vacas. Entonces estaba así. Igual que está aquí. Igual. Oh. Oh, no. No se me ha cambiado. Es que tengo un de brazos. Mira esto es lo que falta. Es lo que falta. No, faltaban dos slabs. Mátenme. Eso es lo que faltaban los slabs. Ya digo yo. Esto es mucho por cierto. Faltaban los slabs. Ah, ya empieza hasta la acostumbre a esto de morir, ¿eh? Me recuerda a 100 expertos en Arreston, cuyas habilidades matándose son legendarias. Lo que faltan los slabs. No, ¿quién me parió? Dejen los hacks. Dejen los hacks. Dejen los. Faltaban los slabs. No estaba en pico. ¿Qué estaba en pico? No me acuerdo Puta Fax Pero El vape Quítense el vape Maldita sareña del demonio Ya está Por culo Como me distanpa Hace buen clima Hace buen clima Buen clima Bueno, hace un buen clima Ahora sí ¿Ves? Ahora Ahora Esto ya Es otra cuestión Injusta Es la vida Es injusta La vida Es injusta Vale Así que no hace falta Si una no hace falta Y la voy a necesitar Para La experiencia Para recoger Experiencia Pero Aprendemos Sobre la marcha De tener Una granja Que me mata Desde todos los anglos Exactamente Pero para eso Necesito quitar Los bloqueos Aquí Voy a hacer Una especie De dos Al menos De dos Porque yo No sé La tal Yo miro Soy En la historia La vida Ahí Y ahora aquí Habrá que poner Un Slap Justo Dentro Dentro Y voy a poner Un lab Ehm Ehm Oye Pues debe ser La serie survival Donde más he muerto Vale Pues seguramente Con bastante Diferencia Hay mucho Tryhard De Nino En esta serie Mucho Mucho Tryhard Mucho Tryhard Mucho Tryhard Mucho Tryhard Ah por el Toquillado No Porque vamos a dejarlo En breve Oh no Si No sé Tampoco ando tan cansado Como soy Porque puedo Si no Si Voy en el Contratorio Que sigo En directo Dame un segundo Denme un segundo Que hagamos El decoratorio De que Lezamos En directo Y por qué Ahora soy Americano Porque me da Tocco con la mano Ehm Me encanta esa canción Lo he hecho ya Pero es que lo vuelvo a decir Me encanta Tocco con la armadura Oh tengo la armadura Mátenlas Miren como me dejaron Mi alfadrucita Como pudiste Macarena Como pudiste Copiábamos en ti Eh La que me han liado Las pájaras Moriste Boludo Moriste Bloque desierto Como pudiste Ahora ya Se Ya está todo Easy Vale Pues ya estaría ¿No? Perfecto No sé Para qué me pongo Cuando te dan torches Y luego Voy a decorar esto Pero bueno De hecho Es conmigo Yo bloqueo todo esto Ya No hace falta Pero no Pues si Es que Ahí Lismo Bloques De esquina Se quedan Y aquí Puedo Tapar Habrá que pensar Alguna decoración Para esto Seguramente sale Cristal Posiblemente No sé No sé No está Esto no puede ser Así Práate Práate que a lo mejor La vamos a liar Aquí Me encanta Mucho El hecho De que aquí Las alcalines invertidas En este Texture Pack Eh Sean De esta forma Aquí Muy bien Ya está Perfecto Ya está Mucho mejor Ahora No 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 Ah, claro, es verdad. Si os acordáis, me mataron. Bueno, aquí salió parda. Y al final no acabé de limpiar eso. Arreglado. 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 A ver, ya está. Hay que lo pegar desde aquí. Vale, ya está limpio ahí el túnel. Claro. Bueno, pues ya tenemos la granja de arañas puñeteras muertas. Es la venganza, o sea, la terrible. Muchas se van a matar, ¿vale? Porque son las que se suben y se bajan. Así que solamente hay que esperar y poco a poco la araña se está llegando. Como las muy capullas no hacen más que eso, cárcel. Pues eso. Esperad. Esperad, ¿por qué no funciona? Bueno, eso funciona así. ¡Pam! 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 ¡Aja, te he pegado! ¡Me vas! ¡Esa se va a matar, ya verás. ¡Pam! 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 Y se mata. Eso sí, hilo no me voy a quejar, ¿eh? ¡Joder, hilo que me está dando esto! ¡Hijo de araña! ¡Qué burrada! Ahora, pues ya solo me faltaría esperar que las arañas fueran cayendo. Y que no me maten, claro. Ya, vacíenme un poco el inventario. No tengo mayor miedo. Se supone, pero no. Lo hacen igualmente. Sé con la mayoría de madera que acabo de comprobarlo. Quizá con un cristal. Quizá con algún bloque de esos, pero no lo sé. Pero están seguro yo de que las de la mayoría me da igual. Suben y se van a vivir la verga. De hecho es peor. Es peor remedio. Porque las de madera se enganchan arriba a la pared y no bajan. Al menos aquí suben y se matan. Ya está, otra. Se ha pegado más hostia y va a la pared. ¡Pam! 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 me dejáis pegaros dejen de mataros boludo qué bendito es esto se ha matado pero otras que se van para arriba qué ganas que estoy viviendo, viviendo su vida un momento, easy vamos a probar eso no, el otro que no era, el otro que no era esto es lo que les impide subirse no, el pib es saltando los ojos, no eso siguen haciéndolo sin cuanto ven bujero, eh me ponen los pollos este es el problema, se acumula mira, mira como me mira con esos ojitos bueno, al menos así no se va más o menos, eh, más o menos así, no se va y si, luego al revés ya veis, eh, sabemos si esto lo hacen ¿bueno? ¿con qué subís a trap2b? mejor no me la acuerdo vea por que no me la colgo sabía yo saliao, 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 retirada Tengo una más No sabía yo que iba a pasar No sabía yo No más que tengo No son muchas No son muchas No son muchas No son muchas Por ahí Dime 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 La pregunta es, ¿se pueden subir a pronto? si no, se las va a hacer todo, entiendo pues vamos a acumular ahí la gina, parece que es que se las saben todas y aun así las niñeteras se quedan ahí pues nada, viva la vita Vale, creo que ahí tengo que poner el bloque La esquina que pone el bloque Vale, ya se está acumulando ¡Corre! ¡Por tu meta! Vale, se está haciendo ligeramente el piste Ahí viene otra Vale, se la llevo ¡Puta! ¡Puta! Ligeramente difícil, decían A ver No hay dificultad moderada Pero no se ha acumulado las putas esquinas Yo no puedo ¡No! 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 ¡Ahí en! ¿Tú no vienes? ¿Qué es lo que pasa? Aquí Vale Estoy pensando ¿Cómo podría hacer para evitar que se suban ahí? Vale, por culo Está difícil, eh, la idea El problema es ese, ¿sabéis? Podría forzarlos con un túnel Pero claro, entonces ya no irían dañadas Lo que quiero es que vayan dañadas Es que con un golpecito, ven, muertas Con una espada, con lo que sea Un golpecito y muertas Esa es la idea, pero claro Estaría por poner una de las vallas de yarra Pero no creo que funcione No, y más o menos con tantas Niñas de las dañadas dando vueltas Ah, me voy a hacer espada Voy a hacer intentar despaunearlas Eso no ocurre, eh Estoy por mirar luego un tutorial fuera de cámara, ¿sabéis? Ver qué funcionaría Y probar Porque, macho Llevo ya aquí No sé, casi tres horas, ¿no? Dos horas y media Dale que dale Y no se me ocurre A ver qué pienso un momento ¿Qué podríamos hacer entonces? Lo que se me ocurre Voy a intentar probar lo que es tapar las esquinas Lo primero Porque es lo único que se me ocurre ahora mismo Vamos a intentar La parla de esquinas, ¿sabéis? Y a partir de ahí ya veré Si funciona, perfecto Bueno, ya, pensé otro método Me hacía más Yarra me hace una armadura Un poco más completa No es que me salve Pero, eh Menos Si sería parda Podría subir un poquito Bueno, vamos a salvarnos un poco Vamos a ir hasta la ciento y algo Ciento, unos cuantos Hasta el río Vale, yo creo que hay aquí Sí, ya no me están marcando las entidades Oh, sí Yo veo setenta y cinco, ¿eh? Lo que la va a llover Es que no lo sé No sé Eso es un problema Justamente Da igual Esa son una araña Y la quito Vale, vas a probar así Si se siguen subiendo Probamos los de las Los de las vallas de hierro De hecho, lo voy a ir haciendo ya Vamos a casa Genio Sería doce Por cuatro O sea, tres por cuatro Doce Sí Lo que me ha llegado Lo que me daba en el dieciséis Vale Vamos a probar con mi Iron Bars Madre mía, qué peligro Tiene esta escalera Como hay un esqueleto Como el otro lo hacía Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y si pongo dos slabs... Ya por porricosas... Bueno claro que slabs... Vamos a ponerlo en el lado... Ahí voy eh... Yo voy, yo voy... Solo para... Me ha caído... Bien... Abajo... 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 Mira... He hecho una gran experiencia... Busco por otro comentario... Eh... No se suben... Por qué hablan eh... Vamos a ver... Vamos a ver por otro lado... Es que no se suben eh... Ah... Ah... Que me han mandado una buena hostia... Vamos a probar así... A ver... A ver... Un... Abajo... No se suben... Ya... No se suben... No se suben... Es... No se suben... ¡Vamos! A ver, a ver... Quiero ver si son capaces de subir... Sí, ¿no? A ver... ¿Qué es el problema? Es que no sé si son capaces o no sé si son capaces de subir... A ver... ¿Qué es el problema? Es que no sé si son capaces o no sé si son capaces de subir... ¿Y supirá que son capaces? Creo que sí son capaces... ¡Vamos, veremos! ¡Eh! 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 ¡Eso que es difícilísimo pasar por ahí! ¡Pues no! ¡Ay, veo si a la gente le habla! ¡Eh! 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 Pollo Pollo Tengo un plan Vale, creo que ya sé cómo hacer esto Era un poquito más arriesgado, pero No sabéis fijar esto ¿Se quedan ahí? Pues ya está Es un poco más arro de inventario Pero ¿Dónde están mis fallas de hierro? Ya está el fabrico, vamos a meter aquí Por ahí en valla Por aquí Por ahí en valla ¿Que se sube o no? Bueno, ya me quito una coñeja Y ya está ¡Hala! Un poco más arro de inventario Pero qué más El fabrico me parece que se me ocurre Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo ¿Qué salas son, macho? ¡Oh! Obvio la de ellas ¡Ahí! Dios Que quiten es hacer esto, macho ¡Ah, obvio! 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 Uy, con las arañitas tan majas que tenemos aquí Estoy concentrado, ¿vale? Pues no estoy tan hablando ahora Creo que estaba antes porque hay unas arañetas muy bajas que están, por favor ¿dónde que me estoy consumiendo de comida? es culpa de las arañetas Dios santo me vas a dañar, ¿no? gracias vale, por lo tanto ahora las arañas se acumulan ahí pero lo que voy a hacer es hacer unas escaleras mira, qué bonita escalera que no ha sido para nada gracias escaleras de mano y ya está tú ¿qué le haces en el tiempo? ¿qué le hago? ¿qué le hago? no tengo que hacer lo hago lo hago y me No sé si veo, macho Si no voy a Vale, ¿ves? Si sumo Mira que agilada está Venga, vamos a esta agilada Subo PEMBA 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 No llego Vale Esta es la apariencia Siguiente escalera Así ya lo tengo todo marcado Ahí Son cuatro esquinas, ¿no? No son cuatro ¿Algo sabe? Menos, mira En la otra esquina ¿Ahorañas? Venga, pues mato Mato Un pelín más rudimentario Pero bueno Voy a tener que empezar a hacer parkour Para poder matar arañas Qué gracia Y que salga a la vez Bueno, pues ya tenemos que arranjar arañas Única en su especie Un pelín más Ahora, cuando saco un bonet me va a dar igual. Ok, ya es que pillo las esquinas, pues ya está, ya tenemos granja de arañas. Como he dicho, un pelín más rudimentario, pero me vale. No puedo grabarlos a ver. Y si uso cristal, para saber los que las cabellas, por lo menos aquí. No es un mal plan, vamos. ¡A dormir! ¿Cuántas veces me han matado las putas carayas de cueva? ¡Ocho veces! ¡Tío! ¿Qué tal? A ver... ¿Qué es su video yo que ya se va a durar? ¡Ah! ¡Cristal! ¿Tengo cristal? ¿Me estoy un poco de cierto? ¿Tengo cristal? ¿Tengo un otro cristal? ¿Tengo otro cristal? ¿Ahora tengo cristal? Fue el que hay... ¿Tengo que lo gasté todo en el... en el come-come, no? Creo que sí. Ah, no. Miren, aquí tengo un poco de distancia. Esperadme. ¿Por qué están saliendo Rao? Curioso Salen algunos cocineros y otros salen crudos Vamos Al menos para saber si Tres cenas, tres cenas De hecho incluso podría poner paneles Y te queda cubriendo la parte de delante Vamos a poner a mi delante Aquí no voy a llegar, pero al menos ya lo veo Un momento, arañas ¿Puedo venir a mi? Joder, voy a apagar la luz Suben, ¿no? Sí, sí, se pega Pero al menos ahora las veo, ¿sabes? Ahora, aunque se acumulen, ¿sabéis? Ahora que se acumulen, al menos las veo Antes que no las peguen Está difícil de dar Uy, ya ni para mí Malditas No huyáis Pues ya está Yo creo que Podríamos dejar en esto ya, ¿no? Ya llevamos una buena cantidad de horitas Dándole dandele Dándole dandele Así que creo que podemos ir dejando Mira cuando llevamos el directo Llevamos aproximadamente... Oh, Dios mío, casi tres horas Así que vamos a dejar el directo Mira el cabrón yo aquí afk, ¿vale? Ganando niveles Creo que no os interesa ver cómo ganó niveles Como un maldito loco Intentaré conseguir aproximadamente unos 50-60 niveles Ah, bueno, no sé Esto es un poco exagerado Pero bueno, no me da Yo puedo estar aquí tranquilamente Mientras llego a otras cosas Bien, 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 bien Ya Pues eso Muchas gracias por haberme acompañado en este directo Primer de todo a Paloma y al Señor Mism Que se han pasado por aquí Perdonad por esta cantidad de face Pero... Minecraft me odia, ¿vale? Y cambia las cosas como se sabe de los cojones En todo caso Mañana jueves Habrá directo como siempre a la misma hora Ya lo sabéis 5 de la tarde a la española 6 de la tarde Bueno, a menos entre estas 2 horas Fluctúa más o menos el inicio del directo Y a ver qué hacemos Seguramente intentaré Quizá mirar ya Ya, ya Si consigo una buena cantidad de niveles Y tenemos algo de esfuerzo Podríamos ir a mirar un poquito ¿No? Ahora empezamos A ver qué hacer Un poco de... Tenería una buena Sí, empieza Así que No me queda más que decir Más que una pica un pollo Y que mañana más Y por supuesto Mejor ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Ciao!